¡Qué lindo día para hacer senderismo! ¡Sigamos este camino! ¡Ayuda! ¡Oh, vamos! ¡Es solo una pequeña araña! ¡Es aterradora! ¡Yo no quiero caminar más! ¡Les diré algo! ¡Vengan! En lugar de un viaje de senderismo, nos iremos de vacaciones en este tráiler. ¡Vaya! ¡Suena genial! ¡Bienvenidas! ¡Me muero por verlo! ¡Oh! ¡Parece un basurero! ¡Sí! ¡No estaría de más limpiarlo! ¡Hazlo, cariño! ¿Yo? ¡Está bien! ¡Limpiar no es fácil! ¡Primero sacaré el polvo! ¡Pero qué hago con esta basura! ¡La pondré en un lugar seguro! ¡Listo! ¡Vaya, Jake! ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Gracias! ¡Qué diablos es esto! ¡Barriste toda la basura debajo de la alfombra! ¡No tenía idea de qué hacer con ella! ¡Ven aquí! ¡Cariño, cálmate! ¡No puedes huir de mí! ¡Padres! ¡Tengo que hacerlo todo yo sola! ¡La basura va en una bolsa de basura! ¡Doblaré la ropa y colocaré en el estante! ¡Limpiaré la mesa! ¡Este será un buen lugar para los juguetes! ¡Hora de la alfombra! ¡Mi libro! ¿Qué pasó con él? ¡Papá! ¡La fogata está casi lista! ¡Papá! ¿Qué le has hecho a mi libro? ¡Devuélveme las páginas! ¡Perdón! ¡Ahora tengo que averiguar qué página fue arrancada del libro! ¡Chicos! ¿Qué página falta? ¡Comenten debajo! ¡Jake! ¡Un regalo para ti! ¿Un regalo? ¿Para mí? ¿Cuál es la ocasión? ¿Se te olvidó? ¡Hoy es nuestro aniversario! ¿Nuestro qué? ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Ya vuelvo! ¡Oh, Jake! ¿Dónde consigo un regalo? ¡Esta alfombra es tan esponjosa! ¡Tengo una idea! ¡Un corazón de felpa es muy romántico! ¡Feliz aniversario, Kitty! ¡Gracias, cariño! ¡Se parece mucho a mi... ¡Alfombra! ¡No entres ahí! ¡Oh! ¡Oh no, Jake! ¿Qué has hecho? ¡Destruiste mi alfombra favorita! ¡Oh! ¡Un espejo! ¡Gran idea para las selfies! ¡Hora de dormir! Creo que la llama está muy sola. La traeré conmigo. Todos a dormir. Todos los demás osos ahora están solos. Los traeré a la cama. ¡Tengamos una pijamada! ¡Bebé! ¿Dónde dormiremos nosotros? ¡Vamos, mamá! ¡Tenemos que hacer la cama! ¡Sábanas! ¡Y fundas de almohadas! ¡Agregaremos algunas luces acogedoras! ¿Qué pasa si cierro la ventana? ¡Vaya! ¡Se ve tan bonito aquí! ¡Muy bien! ¡Quedó maravilloso! ¡Mamá! ¿Dónde pongo mis juguetes? ¡Papá decidirá dónde! ¡Papá! ¿Dónde dormirán mis osos? ¡Ya lo sé! ¡Una piscina inflable y un inflador! ¡Inflala! ¡Listo! ¡Cariño! ¡Trae tus peluches! ¡Ponlos en la piscina! ¡Vaya! ¡Papá! ¡Esto es genial! ¡Tienes razón! ¡Allá voy! ¡Ya se derrumbaron! ¡Qué adorables! ¡Qué día más perfecto para tomar sol! ¡Primero me pondré protector solar! ¡Oh, sí! ¡Jake! ¡Jake! ¿Por qué estás holgazaneando? ¡Levántate! ¡Bueno! ¡Me estoy levantando! ¿Cuál es el problema? ¡Tenemos un colchón inflable! ¡Hara que tomar sol sea aún más cómodo! ¡Solo tienes que inflarlo! ¡Gracias! ¡Haré espacio al lado de la camioneta! ¡Y barreré el piso! ¡Hora de inflar el colchón! ¡Inflador, ponte a trabajar! ¡Este es el verdadero poder del aire! ¡Colocaré el colchón aquí, junto a la casa rodante! ¡Lo cubriré con una manta y le pondré cojines suaves! ¡Este lugar es lindo! ¡Aunque el piso no hace juego! ¡Tengo una idea! ¡Una alfombra lo hará ver mejor! ¡Una cortina creará un ambiente acogedor! ¡Y luces! ¡Quedó mejor de lo que imaginaba! ¡Hicimos un gran trabajo! ¡Choco a los cinco! ¡Ese lugar es genial para poner una fuente! ¡Mamá, papá, quiero ir a Disneyland! ¿Qué te parece? ¡Tengo una idea! ¿A dónde van? ¡Este es el plan! ¡Una piscina, un tobogán, un columpio! ¡Pensaba lo mismo! ¡Primero, armemos una carpa! ¡Traje la tela! ¡Listo! ¡Tú trae los juguetes, yo traeré la piscina! ¡Lánzalos! ¡Genial! ¡No puedo instalar un tobogán así! ¡Sostenlo! ¡Es tan adorable! ¡Ahora tenemos una base para el tobogán! ¡Haré el columpio! ¡Haz agujeros en una tabla y asegura bien las cuerdas! ¡Sujetémosla bien al techo! ¡Esta cuerda puede sostenerme! ¡Un cojín suave para que nadie se haga daño! ¡Decoraré la ventana con peluche rosa! ¡Un poco más y... ¡Sorpresa! ¡Vaya! ¡Yo iré primero! ¡Hay un columpio, un tobogán con piscina e incluso una carpa! ¡Mamá, ¿qué hay de Disney? ¡Suena bien! ¡Jake! ¡Me muero de hambre! ¡Yo también! ¡Deme en un minuto! ¡El restaurante de Jake está abierto! ¡Una mesa, sillas, utensilios! ¡Bienvenidas! ¡Vaya! ¡Este lugar es lindo! ¡Nuestro menú! ¿Qué les gustaría pedir? ¡Queremos el especial del chef! ¡Manos a la obra! ¡Dos especiales del chef! ¡Ahora! ¡Estarán en cinco minutos! ¡Tendrán que esperar un poco! ¡El chef tiene muchos pedidos! ¡Esperaremos! ¿Cuánto tiempo hay que esperar? ¡Cinco minutos más! ¡Música en vivo para animarlas mientras esperan! ¡Vaya! ¡Bravo! ¡Eso fue increíble! ¿Está listo el pedido? ¡En un minuto! ¡Su pedido está listo! ¡Buen provecho! ¡Las salchichas son solo cenizas! ¿Qué opinan? ¡Digo que pidamos una pizza! ¡Totalmente! ¡Hola! ¡Queremos una pizza grande! ¡Ah! ¿Podrías dejar de caerte? ¡Es molesto! ¡No puedo concentrarme en la película! ¡Tengo que pensar una forma de ver películas! ¡Tengo una idea! ¡Haré una pantalla con una sábana blanca! ¡Y decoraré con luces! ¡La piscina ahora se convierte en una sala de cine! ¡Le colocaré una manta suave y cojines! ¡Y encenderé las luces! ¡Titi! ¡Vaya, Jake! ¡Esto es mágico! ¡La película está por empezar! ¡Woohoo Pictures presenta! ¡Para una noche perfecta siempre elijo Woohoo! ¡Esto es para ti, cariño! ¡Esto también! ¡Todos estos regalos son para ti! ¡Oh, ¿en serio? ¡Gracias! ¡Y así es como pasé mi verano! ¡Fue increíble! ¡Increíble! ¡Vaya! ¡Esas fueron las mejores vacaciones! ¡Cariño, tenemos que irnos! ¡Me voy a otro viaje! ¡Adiós! ¡Listo! ¡Vamos a la carretera! ¡Todos síganme! ¡Es por aquí! ¡Hago senderismo! ¡Soy muy bueno leyendo mapas! ¡No voy a meterlos en problemas! ¡Este árbol parece familiar! ¡Creo que estamos perdidos! ¡No! ¿Y ahora qué hacemos? ¡No entren en pánico! ¡Tenemos que pedir ayuda! ¡Aunque aquí no hay señal telefónica! ¡Déjenme hacerlo! ¡Hay señal en lo alto! ¡No! ¿A dónde va? ¡Lo intentaré! ¡Funcionó! ¡Hay señal! ¡Estamos salvadas! ¡Todos! ¡Vengan aquí! ¡No! ¡Vaya! ¡Jake! ¿Qué hiciste? ¡Rompiste mi teléfono! ¡No fue mi intención! ¡Baja ahora! ¡De ninguna manera! ¡No bajaré! ¿Qué hacemos ahora? ¡Un árbol! ¡Gran idea! ¡Gran idea! ¡Deberíamos construir una casa en el árbol! ¡Pero! ¿Por dónde empezamos? ¿Qué hay de esa palmera? ¡Es genial! ¡Jake! ¿Qué piensas? ¡Es perfecta! ¡Palmera! ¡Lo siento mucho! ¡No es nada personal! ¡Y ya! ¡Lo tengo! ¡Vaya! ¡Tenemos maderas! ¡Buen trabajo, Jake! ¡No es nada! ¡Eso fue impresionante! ¡No es nada! ¡Apúrate! ¡Ya voy! ¡Ay, duele! ¡Tenemos madera para hacer nuestra casa! ¿Qué sigue? ¡Debemos unirlas de alguna manera! ¡Resulta que traje un taladro! ¿Qué? ¿En serio? ¡Y también tornillos! ¡Hagamos un marco con las maderas y los unimos con tornillos! ¡Listo! ¡No lo arruinamos! ¡Tenemos que poner el marco en el árbol! ¡Pero, ¿cómo? ¡Ya sé! ¡Ven conmigo! ¡Bien! ¡También iré! ¡Espero que esto funcione! ¡No se ve seguro! ¡Esta es perfecta! ¡Es una serpiente! ¡Qué hermosa vista! ¡Un tigre! ¡No es un tigre! ¡Es mi estómago rugiendo! ¡Tú y tus bromas! ¡Jake! ¡Detrás de ti! ¡Date vuelta! ¿Eh? ¿De qué están hablando? ¡Uf! ¡Pudimos escapar! ¡Tenemos que mantenernos a salvo! ¡Pensé en algo! ¿Qué tal si construimos una balsa y nos vamos navegando? ¡Un tiburón! ¡No! ¡No creo que ese plan funcione! ¡Tengo una idea! ¡Hagamos una cama con estas hojas! ¿Qué opinan? ¡No me parece! ¿Pero por qué? ¡Míralo tú mismo! ¿Quieres que los escarabajos nos coman vivos? ¡Vaya! ¡Un caracol! ¡Otro! ¿Qué es esto? ¡Una cuerda! ¡Qué suerte! ¡Es Jake! ¡Y tiene una cuerda! ¡Hola, chicas! ¡Encontré esta cuerda! ¡No miren ese barco! ¡Vaya! ¡Esa sí que es una cuerda! ¡Es exactamente lo que necesitamos! ¡Muévanse! ¡Uno, dos y tiren! ¡Oh, mis binoculares! ¡Estaban aquí! ¡Jake! ¡No podemos sostener esto solas! ¡Ayuda! ¿Este lugar es bastante acogedor? ¡Claro que no! ¿Cómo vamos a dormir sobre esta madera tan dura? ¡Podemos hacer un colchón con hojas! ¡Mírenme! ¡Estoy volando! ¡Oh, Jake! Así está mucho mejor, pero solo con hojas no será suficiente! ¡Cierto! ¡Miren lo que tengo! ¿Qué es? ¡No sé qué es! ¡Ya lo verán! ¡Agrega un poco de agua y la bolita se convertirá en una manta! ¡Vaya! ¡Impresionante! ¡Eso sí que es magia! ¿Tienes más? ¡Podríamos hacer un techo! ¡Tatán! ¡Impresionante! ¡Hagamos una lista de elementos esenciales! ¡Cuchillos! ¡Mantas! ¡Cuerdas! ¡Miren! ¡La cuerda me puede sostener! ¿Qué más? ¡No, Jake! ¡No lo hagas! ¿Estás bien? Tenemos una tarea para ti. Ve al barco y tráenos todo lo que está en esta lista. ¡Es importante que lo hagas! ¡Bien! ¡Lo haré! ¡Miren lo que encontré! ¿Un aro y una red? ¿Para qué necesitamos eso? ¡Para un columpio! ¡Tontas! ¡Lo pondré en el árbol! ¡Y listo! ¿Quién quiere columpiarse? ¡Vaya! ¡Genial! ¡Primera! ¡Yo también quiero! ¡Estoy en el paraíso! ¡Sabía que era más importante que las cuerdas y las mantas! ¡Jake! ¡Eres tan inteligente! ¡Están a salvo conmigo! ¡Tengo hambre! ¡Me muero de hambre! ¿Qué pasa? ¡Queremos comida! ¡Necesitamos comer! ¡Pásame tu pendiente y la cuerda! ¡Vuelvo enseguida! ¡Hacia dónde se dirige! ¡Esto se puede usar como caña de pescar! ¡Muerde, pez! ¡Está mordiendo! ¡Tengo uno grande! ¡Estoy a punto de pescarlo! ¡Ayuda! ¡Jake! ¿Estás bien? ¡Atrapé un pez! ¡Te lo comerás tú mismo! ¡Qué desagradecidas! ¡Hace mucho calor! ¡Hola! ¡Me estoy muriendo! ¡Eh! ¡Aguanta! ¡Aquí hay agua! ¡No tengo sed! ¡Quiero un coco! ¡Lo bajaré! ¡Será fácil! ¡Corran! ¡Se está poniendo aburrido estar aquí! ¡Tengo una idea! ¡Música! ¡Hagamos una fiesta! ¡Sí! ¡A bailar! ¡Espera! ¿Cómo es que funciona tu parlante? ¿Tenías un cargador portátil todo este tiempo? ¡Jake! ¡Ups! ¡Carguemos mi teléfono y llamemos al 911! ¡Espero que funcione! ¿Hola? ¿911? ¿Necesitaban ayuda? ¡Sí! ¡Nos rescataron! ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Izquierda! ¡No! ¡Derecha! ¡Debemos ir por ese camino! ¡Parece que estamos de vuelta a donde empezamos! ¡Estoy confundido! ¿Estamos perdidos? ¡No! ¡Gracias!